Bienvenidos a este tu canal comiendo rico y fácil, yo soy tu amiga Hilda, en esta ocasión haremos unas ricas y deliciosas fresas con crema. Para hacer estas ricas fresas vamos a necesitar un kilogramo de fresas, estas deben de estar lavadas y desinfectadas, crema, esta es crema acidificada o también conocida como crema de leche, también puedes utilizar la heavy cream o la que va a aparecer aquí, que es la media crema, una lata de leche condensada, un poquito de canela y esencia de vainilla. Lo primero que vamos a hacer con estas fresas es quitarle la parte verde y pues nos vamos a ayudar de un cuchillito y tiene que quedar de esta manera, así vamos a hacer con todas las fresas. Una vez que ya estén todas tus fresas así, las vamos a partir en cuatro pedazos. O si quieres puedes hacerlo hasta en seis pedacitos, de esta manera. Ahora vamos a agregar la leche condensada. Agregamos también la crema, son 500 mililitros de crema. Vamos a poner un poquito de canela, cuánto aproximadamente un cuartito de cucharadita. Y también vamos a poner la esencia de vainilla, cuánto una cucharadita de vainilla. Ahora sí vamos a mezclar. Es bien importante que las fresas con crema las dejes reposar por al menos una hora en refrigeración, para que así la crema tenga el sabor de las fresas. Las fresas se van a empezar como a desjugar un poquito y van a soltar todo, todo su sabor. Mira qué cremositas se ven, qué rico. Voy a probar para ver qué tal quedaron estas ricas fresas. Vamos a agarrar la misma cucharita donde echamos la canela. Y ahora sí vamos a probar. Mmm, no lo vas a creer. Están deliciosas. La vainilla le da un sabor delicioso. Se combinan todos los sabores, al igual que con la canela. Pues ahora las voy a meter al refrigerador por al menos una hora. Y después te enseño cómo es que quedan. Y bueno chicas, hemos llegado a la parte final de nuestro video. Espero que les haya gustado mucho esta receta que ustedes me pidieron. Recuerden regalarme un me gusta, dejarme sus comentarios y sobre todo suscribirte a este tu canal, comiendo rico y fácil. Nos vemos hasta una próxima receta. Adiós. 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 Adiós.